Porque Perú hay que aprovechar su mal momento, lo decía Rafael. No es el Perú de hace cuatro años. Viene mal en todo sentido, ¿no? Una tercera derrota frente a Perú en condición de local sería, como dice Toto, lapidario. Ojo que si pierde Perú este partido, Reynoso es chao. Tenemos una nueva formación para la selección peruana. El técnico de la selección, Juan Reynoso, sabe que no hay margen de error para el partido ante Bolivia en La Paz. Y por eso sorprendió ayer con varios nombres nuevos en su convocatoria. Y además con ausencias que darán la posibilidad a que otros jugadores por fin tengan chance de ser titulares. Se conoció que la bicolor apostará por dos nuevos nombres en la ciudad del altiplano. Con elementos que según las condiciones del GPS rinden y muy bien en la altura. Hay dos en el torneo local que tienen números importantes en esas mediciones a las que el cabezón valora y mucho. Se trata de Eison Flores y de Piero Quispe. Quienes como universitario rindieron en Arequipa y en Cusco al 100%. Los dos tienen altas posibilidades de iniciar las acciones ante Bolivia y esto se podría materializar en la práctica de hoy. Además el plan de Juan Reynoso también sería que Paolo Guerrero inicie como delantero. Hay que recordar que Guerrero está ya habituado a la altura porque milita en el LREO de Quito. La idea es que tanto Flores como Quispe puedan darle esa forma de juego diferente que busca Reynoso para alimentar de balones al depredador Paolo Guerrero. Además los dos quemas están finos de cara al gol y aquello contribuirá para solucionar la sequía ofensiva que adolece la blanca y roja. Por último Gianluca Lapadula que también rinde bien en la altura porque no ha demostrado tanto en Quito en la eliminatoria pasada. Y Santiago Ormeño, conocedor del tema de altura ya que también juega en un balompié donde tienen sus respectivos niveles de altura como es el fútbol mexicano. También tendrá posibilidades de poder entrar a poder cabecear los balones que le puedan centrar los extremos. También les informamos que ya hace algunos días Marcelo Moreno Martins, referente de la selección boliviana, anunció su retiro definitivo de la selección, avisando de que estos dos partidos serán los últimos que se vestirá de verde para poder retirarse y poner fin a su carrera con la selección del altiplano. Esto significa que contra Perú será el último partido de Marcelo Moreno Martins. Su partido de despedida será frente a la selección peruana. Y creo que completé un ciclo en lo que es la selección boliviana de fútbol. Estos dos partidos que se vienen serán los últimos dos partidos que yo pueda representar a mi país, a mi selección. Es muy difícil hablar sobre la selección porque siempre ha sido todo para mí. Me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera. Lo que nos corresponde a nosotros es poder aguarle esa fiesta. Este jueves la selección peruana visitará Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias. El partido será a las 3 de la tarde. En esa oportunidad el cuadro verde tendrá un nuevo comando técnico dirigido por Antonio Carlos Sago, el cual se caracteriza por ser un entrenador versátil y muy ofensivo. Si bien cada equipo alista su mejor estrategia, el DT brasileño ya tiene en mente cómo parar a sus dirigidos para este compromiso. Aquí conocerás la formación que tendrá el once altiplánico para este cotejo en el estadio Hernando Siles de la Paz. El arco estaría reguarnado por Guillermo Vizcarra. Como defensas estaría Luis Aquín, Jairo Quinteros, Jesús Zagredo y Diego Bejarano. En el medio campo estarían Roberto Fernández, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil y como extremos Ramiro Vaca y en el otro extremo Jair Reynoso. Dejando a Marcelo Moreno Martins como único 9, es el once con el que formará la selección boliviana para poder tratar de ganarle a Perú. Como en otras ocasiones ya lo ha hecho, recordemos que Perú nunca ha ganado en la altura de La Paz. A lo mucho hemos sacado dos empates para las eliminatorias rumbo a Francia 98 y también para las eliminatorias a Brasil 2014. Donde empatamos uno a uno con gol de Mariño. ¡Gracias! ¡Gracias!